Es una ayuda buena para nosotros, porque desgraciadamente, es más, ahorita no traemos ni lonche, para acabar pronto. Esta ayuda nos cae de maravilla. Así lo expresó don Gregorio Calderón Puebla, quien por unos momentos dejó el arado con el que barbecha la tierra para recibir un paquete alimentario de manos del gobernador Jorge Herrera Caldera y el torero Eloy Cavazos. En una gira de trabajo por el municipio de Guadalupe, Victoria, Herrera Caldera llamó a participar en la cruzada Una Gota de Ayuda para Durango, a lo que diversos sectores de esta región se sumaron a esta causa, acordando la aportación de 106 mil pesos mensuales, 3 mil botellas de agua, 5 mil despensas y el 30% de lo que se recabe en la homilía dominical. Y el objetivo de esta reunión es invitarlos para sumarse a esta cruzada que ha emprendido Tere, mi esposa, al frente del DIF estatal, que sea denominado Una Gota de Ayuda para Durango. Acompañando al mandatario estatal a entregar apoyos y a pedir su colaboración con la cruzada, Eloy Cavazos anunció la realización de un festival taurino a beneficio de las personas afectadas por la sequía en la entidad. Yo quiero poner un granito de arena, quiero torear en Durango, estamos fijando la fecha para torear esa corrida a beneficio del que más necesita y voy a exponer mi vida para torear para ustedes, primero Dios. Unidos crecemos todos, gobierno del estado de Durango. Unidos crecemos todos, gobierno del estado de Durango.